... Queridos, a mis chicos de la prensa os cuento, vamos, harán primero un ensayo en ese momento, yo voy a pedir permiso ahora para que me den su despensayo, podemos ya tomar fotografías, con imágenes de recurso y demás, tener en cuenta que la cámara... Entonces, vamos a ver lo que vamos a hacer, si lo vamos a hacer, pues si queréis, si queréis cómo va a funcionar y con qué pasemos después, pues lo único en las cámaras de televisión, me imagino que si preferís ahora eso, pero para vosotros es más cómodo que lo cualquiera, ¿no? Vale, pues voy a hablar con dirección y... ... 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